Música Después de volar algunas horas y recorrer un par de kilómetros en auto llegamos precisamente a Angol, al cridadero Cutipay porque quisimos ver caballos bonitos y recibimos la invitación de nuestro querido amigo Alfonso Soto así que los invito amigos a que conozcamos su cridadero porque realmente vamos a ver caballos decepcionados El amor de mis amores, caramba de guaso, está vestido sin si morenito, caramba de guaso